Bienvenidos un día más a Las Lindes. Hoy la sesión de hoy viene de pensamientos que vamos abastando desde hace un tiempo en Las Lindes y nos apetecía generar como un encuentro taller con dos objetivos. Uno conocernos más, más allá que en torno a proyectos, en torno a personas y problemáticas que tenemos o que nos planteamos en nuestro trabajo y el otro comenzará a establecer o encontrar unas líneas de trabajo común que nos puedan servir para comenzar a agenciarnos todo lo que estamos viendo en Las Lindes, todos los textos y también las prácticas de colectivos que están viniendo. Entonces lo que hoy vamos a hacer un poco es esto, un taller que ahora por cuestiones metodológicas no os vamos a anunciar ahora todo el proceso del taller, sino que iremos poco a poco y parte a parte hablando de en cada momento qué es lo que tenemos que hacer. Si, como muchos sabréis o como muchos habéis respondido a las preguntas, nosotros os enviamos unas preguntas hace un tiempo que nos parecían que, bueno, tanto si las contestabais como no, nos parecía un buen punto de partida para reflexionar acerca de temáticas o cuestiones que a modo particular o a modo personal eran fundamentales replantearnos, nos habíamos replanteado a lo largo de las sesiones. Entonces, en base a esas respuestas que nos habéis escrito o nos habéis enviado, es en torno a lo que se va a articular la sesión de hoy o el taller de hoy. Para ir empezando ya y meternos en la arena, lo que hemos hecho aquí es seleccionar una serie de palabras o términos que estaban en vuestras respuestas y hemos incorporado alguna pequeña, pero son las menos, algún otro término que nos apetecía a nosotros que estuviese. Entonces, estas cuestiones estaban en vuestros textos y en vuestras respuestas y responden a problemáticas comunes o inquietudes comunes que hay en esa, bueno, que hay en todos, ¿no? Sí, lo que hemos hecho es hacer una lectura a cada uno de todas las respuestas que habéis dado, extraer cada uno las palabras que nos parecía importante extraer y a partir de ahí lo hemos enviado todos a uno de nosotros que ha hecho, tenemos una condensación y lo ha resumido en las palabras que veis aquí para que no fuera una repetición que hoy encontréisimos con varias palabras repetidas. Entonces, sí es cierto que también cada uno hemos propuesto una serie de términos que para nosotros era de especial importancia o que sintiamos la necesidad de introducir, pero no todo se ha acabado aquí, con lo cual este es el punto de partida al que hemos llegado, pero no tiene por qué ser el punto final. Claro. Entonces, viendo estas palabras, si queréis, como bueno, ya habéis estado un tiempo viéndolas, ¿no? desde que hemos empezado la sesión, entonces tenemos estas palabras. Ahora es el momento, ahí hay folios y rotuladores, de que si alguien nota o siente que alguna de sus palabras o alguna palabra que en su texto era muy importante o en sus respuestas o que es muy importante en su practicado, piensa que es importante y quiere incluirla, ahora es el momento de que la incluyáis, ¿no? Ahí hay folios y rotuladores. Los proyectos que se enviaron, que en principio pensamos utilizar la sesión de hoy para presentarlos, no es que no tengamos interés en que haya esa sesión para presentar los proyectos, pero un poco el grupo de trabajo, nos planteamos que quizá eso se pueda hacer de nuevo o más adelante, pero que ahora a nosotros nos surgía este planteamiento de taller para conocernos más y también para ver por dónde podemos ir empezando a plantear el desarrollo más adelante de los meses, no inmediatamente siguientes que ya están programados, sino de los que sean a la vuelta del verano y para eso nos interesaba hacer este taller contándonos mucho con la participación. Lo que os pedimos que hagáis ahora cada uno de vosotros, os vamos a pedir que ahora cojáis una de las palabras que hay aquí pegadas en la pared. Podéis, si alguien os quita la vuestra o una con la que pensabais que queríais trabajar o que os interesaba, la podéis duplicar. O sea, si alguien coge una palabra que, por ejemplo, si alguien coge autoridad y vosotros queríais trabajar en torno a la autoridad o era un concepto que os interesaba, la podéis duplicar, ¿no? Podéis duplicar esa palabra para que nadie se quede, no nos robemos los conceptos. ¿Cuántos somos, Claudio? Porque a lo mejor incluso se pueden coger más de una, se puede hacer una segunda vuelta. Claro, pero yo creo que es mejor el primer momento coger una. A dos o una. Sí, no vayas. Claro. Si es que vamos a llegar mucho más lejos, ¿vale? De lo que aquí hay, hay que ir planteado. Te lo vamos a dar muchísimo la vuelta, ¿vale? Y que, bueno, esta primera elección, también la hagáis, o sea, el tipo de, bueno, ya he elegido esto, ya dice que podéis cambiar luego, posteriormente, a lo largo de la mañana, etcétera. ¿Vale? Duplicarla, restarla, sumarla, simplificarla. Es importante que la vinculación con el término sea a nivel de experiencia. O sea, queríamos que tengáis algo que contar a nivel de experiencia, no tanto a nivel educativo o teórico, sino a nivel, como algo que contar, de tu experiencia educativa. Bueno, gracias. Gracias. ¿Cómo hemos dicho que si hay otra palabra que no compartes con otra persona? Se duplica. Es decir, la situación es la que alguien tiene como una educación. Sí. Yo con esta, no más que un pequeño problema, pero es claro. Claro, sí. Me parece muy sugerente. ¿Puedes leerla? Esquemas modernos, personas posmodernas. Y mi problema es que yo lo diría al revés. Habíamos pensado como parte de ese trabajo también metodológico para ir construyendo ese mapa semántico, que en un segundo momento nos dirigieramos a la pizarra, ¿vale? Y con siempre esa experiencia que ha aparecido en este momento, que tenemos ahí y que estamos empezando también a contarnos y que unimos a las palabras que hemos tomado, ¿vale? Con mucha calma nos vayamos acercando a la pizarra y las vayamos colocando. En esa relación también, como tenemos tuza, vamos a aprovechar este momento para poner, digamos, como una nueva presentación. Entonces os pedimos que pongáis nombre y que pongáis actividades que os parezca consumido, actividades que os parezca importante añadir a vuestro nombre para que los demás os ubiquen. Si os he quedado claro, sería la construcción en la pizarra de bloques semánticos en relación con las palabras, ¿no? La dinámica sería pegar, uno empieza pegando una palabra y quien crea que sus palabras están asociadas ahí, pega sus palabras y después de escribir el nombre explica la razón por la que crea o ayuda o incorpora esa palabra, ese grupo semántico. Si alguien tiene una palabra que considera que debe crear otro grupo semántico en vez de pegarla en este, pega otro, ¿no? Y así, para ver si al final qué mapa construimos. Lo que podemos hacer es, cada uno trae vuestra silla, pasamos las meses ahí y nos vamos a pegar. ¡Adiós! 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 que si alguna vez son implicadas también lo abonemos, porque lo ven y se dice que hay más que ver. Gracias. Gracias. Claro, o sea que hay un tiempo para mover cosas. Sí, un tiempo para mover cosas y para cambiarlas. Sí. Un tipo de esas que me parece que entra en conflicto, pero me interesa que entre en el conflicto. La autoridad relacionada con el empoderamiento. Gracias. 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 Gracias, señora. Gracias. 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 A ver, ¿creéis que nos ayudaría a marcar con un puntito, con un bloqueador, las tres palabras de sentada delante? Aprender, autoridad y comunidad educativa. A ver, ¿qué está aquí? Comunidad educativa, por ejemplo... Va a rodear la palabra. A ver, rodear la palabra. Muy bien. Muy bien. A ver, la siguiente palabra... Autoridad. O aprender, no sé cuáles... Ha sido estas y simultáneas, o sea que... Vale. Igual este es un momento interesante para hacer tentativas de agrupación, porque a mí hay cosas que me cuestan bastante, pero por ejemplo tú decías, yo ya veo que hay... Hombre, yo veo que están más agrupadas de lo que yo esperaba en un principio. O sea, yo imaginaba que en este momento este número de flechas que estamos viendo estarían empezando a cruzar, digamos, todo el espacio y volviendo y tal. Yo, dentro de lo que estamos trabajando, que me parece complejo y que está todo muy relacionado, me parece que tenemos un bloque aquí que ha quedado separado, aunque... Aunque ha quedado más separado ahora que esto, ¿no? O sea, ¿quién lo volvió a mover? O sea, esto estábamos un poco aquí, aquí, y generaba todo un grupo y ahora este intermedio. Yo también veía como otra línea, digamos, que tenía más que ver con esta zona y una zona poco centrada aquí, que son como temas recurrentes, ¿no? Esta zona de aquí, o la policía, tal vez estuviera más relacionada con todo el... Sí, sí, sí. Con todo aquel... Con todo aquel... Sí, sí. Yo no pondría una flecha hacia allá, ¿no? O podemos mover, quizás. Yo también estaba un poco desligada, no lo sé. ¿Creéis que lo podríamos mover? Sí. ¿Con una flecha? Sí. Sobre todo la gente que ha puesto esto por aquí, ¿sí? Porque cuando estoy en esa zona, podría ponerme una flecha con esto y hasta allí también. Claro, yo no sé que pondría una flecha, pero no entiendo mucho la necesidad de moverla de aquí a allí, porque yo creo que esto sí que tiene... O sea, yo lo veo, vamos, lo veo metroncadísimo. No, digo en un momento porque si nuestro interés sería agrupar para luego trabajar... Si queréis, lo puedo hacer. Pues sí, sí, y tú misma. Gracias, gracias. Pues, por ejemplo, con esta parte. Y aquí ya, un poco más de lo que experimentación también está allí, compartir experiencias, conocimiento. Y si se ha hablado así, ¿no? Lo que la gente ha visto. Yo quería explicar por qué he puesto la adaptación aquí, porque hay muchos términos en positivo, pero también a mí me preocupa también cómo consideramos esa necesidad de adaptación a la vez que tenemos un proyecto de emancipación o de autonomía. Y a mí a mí me parece que hay un... O por lo menos yo sí sufro muchas dudas respecto a cómo trabajar estos aspectos. La necesidad, obviamente, yo siento una clara necesidad de entender estas tareas que nos unen aquí como una búsqueda también de facilitar la emancipación, la autonomía, etcétera. Pero también la experiencia me ha hecho pensar que no se puede perder de vista esa otra parte de la adaptación. Y me parecía fundamental que no estuviera fuera de ese mapa, de esa zona. O sea, por un lado. Y lo de poner recreación aquí, ligando conflictos y aprender también, como los conflictos a veces son una oportunidad para realmente recrear las condiciones, replantearlas y empezar... Bueno, pues aquí sí lo ligaría yo con experimentación, ¿no? Experimentar a partir de unos conflictos para crear una nueva situación que puede dar lugar a otros conflictos, pero que permite, en vez de la reproducción, la recreación, que me parecía ahí muy sugerente. Entonces, eso es... Y luego el posicionamiento que lo he puesto en esta zona también porque me parecía que ligaba el término común, ¿no?, con algo que entendemos que es como más individual y más personal y me interesa ese conflicto ahí también, ¿no? Como... Que otras cosas puede desencadenar eso más adelante. Y yo que también he encontrado la palabra fracaso ahí, incluso la he escrito, lo veo así, ¿eh? Veo como una relación muy clara con un conflicto. Es un fracaso más positivo que negativo. Lo que pasa es que a mí me parece que como palabra es... Tiene como también esta carga semántica que yo doy a mi experiencia y... Y bueno, sí, pero está ligada al conflicto. En ese sentido podría estar también ahí. Lo que pasa es que creo que para fracasar es necesario también, pues es un espacio común, ¿no? Para que no se fracasa solo. Nunca fracasa solo. Entonces, lo he dejado ahí, ¿no? Que el aprendizaje, el aprender, lo he llegado a aprender, pues es un conflicto permanente, ¿no? Bueno, estamos constantemente aprendiendo cosas nuevas y todo esto de novedad, pues entra en conflicto con nosotros, ¿no? Que, en serio, pues es algo que no conocemos, pero hecho, entonces, el aprendizaje como un conflicto para avanzar, ¿no? Siento también, pues que estoy en un proceso que necesito buscar para esa formación y dudo muchísimo y siento que fracasa. Pero también al fracasar también se avanza. Y si, al final, o sea, aquí todo el rato está habiendo el fracaso como algo negativo, ¿no? O sea, está aquí como la comunidad, llegamos aquí la acción o los objetivos o tal, y en medio como ese agujero negro de las dudas y tal. Y en realidad es experimentación y el fracaso para ver como el fracaso como algo positivo, ¿no? O sea, me parece algo importante el fracaso como la confianza, la emoción, la paciencia y las emociones. Yo tenía problemas con el, he visto el término común, no lo he puesto yo, pero quería preguntar, o sea, en qué sentido es común, en el sentido colectivo, es que no me decía, no sabía cómo enfocar la palabra. Marta ha dicho espacio común, pero bueno, o sea, es la interpretación que yo le he dado, pero también cuando he visto, de qué es la... O sea, no es un término que yo he escribido en mi respuesta, pero, o sea, es un término que me ha gustado porque me parece que es un marco para el fracaso, y me parece que es como esa condición de lo político en educación, ¿no? Es espacio común. No sé por dónde va tu... No, no, que no le he dado una referencia al término común, o sea, no me decía, no sabías enfocarle como espacio, como... Yo lo he enfocado más como espacio, no sé si la persona que lo ha aportado en su respuesta a las preguntas lo entendía. Yo quería explicar un poco porque había movido, porque antes lo habéis comentado, y realmente cuando he movido el dudas, sí, he intencionado dejarlo entre esos dos núcleos fundamentales porque en general yo creo que está presente tanto en una parte como en otra, ¿no? Y además creo que es interesante como... que se pueden crear muchas lecturas a partir de ese parámetro. Y como decíais antes lo del fracaso, yo creo que cuando lo he relacionado con dudas o dudas con fracaso, de alguna manera yo creo que iba un poco yo pensando en lo que decís vosotros, ¿no? En cuestionarse de alguna manera hasta qué punto es un fracaso, ¿no? O el... o la... bueno, el fracaso como qué, ¿no? Tal vez como un método para avanzar. Bueno, yo he puesto empoderamiento con autoridad porque me interesa... o sea, yo entiendo la educación o... entiendo que el papel que se nos adjudica a los educadores tiene que ver con la autoridad, ¿no? O con el poder, ¿no? Y por otra parte yo entiendo la educación como una cuestión de... no solamente de transmisión de saberes, sino de transmisión de poderes, ¿no? O de transmisión de empoderamiento, ¿no? Yendo a la raíz, ¿no? Entonces me interesa esa... esa dualidad, ¿no? Y ese cuestionarnos nuestro papel en torno a lo que se espera de nosotros por las... Bueno, para quienes trabajamos administrativamente y por otra parte por quienes trabajamos porque son los educandos, ¿no? O la relación que estamos haciendo con la gente con la que trabajamos. Entonces me interesa ese... bueno, esa relación o esa presencia del poder tanto en torno a las dos palabras. Había escrito empoderamiento porque educación barra poder me estaba resultando como súper conflictiva, ¿no? A la vez yo lo quería entender como empoderamiento, ¿no? Como la educación posibilita el empoderamiento de las personas. Pero luego a la vez estando ahí no podía evitar casi como la educación como algo... No sé, como algo restructivo, ¿no? Sí, que coge y dice, no, no, o sea, ¿cómo va a mantener... ¿Cómo la educación te da poder? O sea, ¿cómo se educase a tener un poder? También llegado a la prioridad, ¿no? También porque como estábamos en la pared estábamos muy cerca autoridad y poder. O sea, y educación poder es eso. Pues a mí me interesa hacer algún comentario sobre el tema de conocimiento, ¿no? Que quizá también es por donde estoy yo en la universidad. El conocimiento es como siempre la educación, como transmisión de ese conocimiento. Y a mí me interesa mucho la cuestión de la interrogación del conocimiento. O sea, ¿cómo conformo yo? ¿Qué conocimientos o qué conformación del programa yo hago? Y ¿cómo la educación como interrogadora del conocimiento? Entonces, por eso he puesto experimentación con conocimiento, pero también para mí tiene mucho que ver con autoridad. Y luego, por otro lado, con este bloque de abajo. Y me ha gustado mucho lo del conocimiento con reconocimiento, ¿no? O sea, con ese, precisamente la interrogación como un acto colectivo de conocimiento, ¿no? Pero a mí también yo pondría posicionamiento, ¿no? Y un poco va por ahí, ¿no? Estaría relacionado un poco con algunas cuestiones de aquí, con algunas cuestiones de abajo. Evidentemente, con toda la cuestión de la emoción, ¿no? El conocimiento como contrapunto de la emoción en la educación, ¿no? Con esa interrogación y esa experimentación en torno a qué es el conocimiento y cómo llegamos al conocimiento, ¿no? Y el conocimiento como esa palabra muy grande o muy pequeña, ¿no? En realidad. Hemos puesto educación, profesores, cada uno se ha identificado como tal o como educador, pero hay un gran ausente, que es el alumno también, entonces, que estaría bueno ponerlo. Sala de alumno. Sala de estudiante. ¿A dónde está estudiante? Estudiante. ¿A dónde? Allí, ahí el vocador del museo es estudiante. No, no vale, pero digo como palabra, que es simple. Involucrar al alumno como un integrante más de esa comunidad educativa, porque el alumno también puede ser un creador de conocimiento y quien puede aportar mucho para generar propuestas innovadoras. Está muy bien esa lectura, ¿eh? Si el alumno sí puede estar en la comunidad educativa, pero no lo hemos puesto, ¿no? O sea, no hay un folio con ese espacio. Son conceptos. O sea, el educador o el profesor no aparece como tal, tampoco como palata. Yo creo que este alumno está puesto casi en todas las hojitas, debe poner ahí una letrita en el casino que pone alumna, alumna, alumna. Pero ya está bien todos, ¿no? La comunidad educativa. Está alumno, claro. ¿Por qué hemos puesto la palabra? ¿Todavía estamos ahí en esa fase? ¿Cuál es la siguiente fase? La siguiente fase, ¿cuál sería? Por saber un poco cómo va a pasar. Yo creo que sí que sería importante dedicarlo un poquito más a terminar, digamos, lo que es la estructura. La idea un poco sería terminar de ver si crees todo lo que tenemos delante, ¿vale? Y ponernos a trabajar cada una de las áreas, ¿vale? Por grupos. ¿Quién quiere seguir comentando sus palabras, por qué las ha colocado y la disposición? Y después ese libro que podríamos pasar a dividir ya o señalar los conceptos, separarlos claramente, porque ahora están un poco mezclados, ¿no? Como ese es el libro de separación, el tres o el cuatro, o los que hacen. Bueno, yo no entiendo que la persona habrá volado a conocer. Yo, yo. Claro. Un poco contraponer el conocimiento al volver a conocer, ¿no? Yo lo entendía de una parte, pues sí, justamente, por una parte la obvia que es lo que no hace la autoridad, ¿no? Que es mirar lo que hace, pero también, pues desmantar eso de conocimiento como algo que tú das, sino que a lo mejor es más de darle sentido a algo que tienes a tu alrededor. Es decir, a volver a pensar, pues, ¿dónde estás? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué le...? Mejor desarrollo de actividades pedagógicas de arte y naturaleza. Y lo he puesto ahí porque enseguida que he visto a Che, lo que ha puesto a leer en un sentido más identificado como educación o formar, ¿no? Y como, y de cerca de la comunidad educativa también. Y, bueno, desde lo que nosotros trabajamos, que es desde la... crear espacios de confianza, de emoción, donde la persona se puede desarrollar a través de la arte y la naturaleza, Lo entronco con libertad, autonomía y juego, porque es lo que sucede cuando se dan estos encuentros y porque viene, parece que viene de la necesidad de salir de todo este empoderamiento, poder que se crea de un conflicto, parece ser la enseñanza formal. Entonces, bueno, pues para mí está bastante cerrado lo que es mi posición. Retomando una cosa que se ha dicho el común y la comunidad educativa, yo, bueno, es que obviamente es como una necesidad, cosas como las lindes, que genera esa comunidad educativa, que yo he puesto compartir experiencias, conocimiento, es que cuando ha aparecido comunidad educativa lo que hay, no, como esa necesidad de la propia comunidad, de nosotros mismos, de generar ese común, ese común como compartir todas nuestras experiencias individuales o de estructura personal. Con algo más amplio, lo que eso me parecía, bueno, luego cuando ha aparecido común, que está en comunidad ya está implícita, ¿no? Pero bueno, me parecía interesante. La cuestión del empoderamiento, porque sí que es verdad que es una palabra que viene del lenguaje empresarial. Y que, bueno, el empoderamiento, ¿no? Y que, bueno, el empoderamiento, ¿no? Y este tipo de cuestiones que puede traerse la traducional. Hay otra cuestión que yo creo que es más, o se acerca más al sentido y al significado, que sería la cuestión del agenciamiento. O el agenciarse, ¿no? O el agenciarse, ¿no? De la propia práctica, generar una autonomía, generar una no directriz finalidad en el aprendizaje y en el conocimiento. De hecho, yo he colocado aquí la palabra que había seleccionado, una parte que es diálogo y esta otra que es práctica, porque de alguna manera lo que me cuestiona es que qué intereses son los que existen para que el diálogo haya desaparecido del terreno de lo cotidiano. Únicamente este es la ejecución como de la orden o del programa educativo o la consecución del currículum educativo que quieras aplicar como profe. Este es mi caso en estos momentos en el secundaria, pero también en universidad, con lo cual incluso en estos momentos realmente lo que me estoy dando cuenta, que viviendo de dónde vengo, que es la educación no normativa, lo que me estoy planteando es que no por el hecho de estar en un sitio o en el otro, es decir, por el hecho de estar de asociada en la universidad o de interina en secundaria, o desarrollando formas, digamos, experimentales para la media biografía, no por el hecho de la posición en que te coloca, digamos, el sistema educativo laboral, tú tienes que dejar de hacer realmente lo que estás haciendo. Con lo cual, si es un sitio o en un lugar u otro, en mi caso le voy a seguir haciendo educación normativa. Sin diálogo, yo creo que esta cuestión de... O sea, la autoridad seguirá siendo autoridad y el poder de educación podrá ejercerse, pero en el momento que puedes cruzarla con diálogos que se producen, tal, eso queda alterado, ¿no?, porque altera las posiciones. Y también, bueno, pues produce agenciamiento o, bueno, todo este tipo de cuestiones. También me ha gustado mucho cuando luego se ha ido, digamos, todo esto de desmemorando, porque realmente hay una parte que vuelve, me recuerda mucho a la primera sesión, la primera, la primera que tuvimos de las lindes, donde ya hay un diagnóstico, de alguna manera. Y aquí hay mucho diagnóstico, pero lo que realmente me fascina, que la parte del diagnóstico es más bien mínima, o sea, que está como muy sintetizada, pero luego lo que hay es un montón, ¿sabes?, como de propuestas o de líneas que van hacia soluciones más metodológicas o de acción, ¿no?, o práctica. A mí no me parece nada casual en ese sentido, que al final, tras formación y práctica, se toque. Sí, claro, bueno, esta es la propia astrología de la transformación per Cux. Y género y transformación. Y género y transformación. Hay varios que he expuesto aquí, educación no formal. Y en toda la tabla de educación es una normativa. ¿Podríais contar un poquito más que quiere decir esto? Un ejemplo. Imaginaros que vosotros tenéis que explicar la diferencia entre armónicos e inarmónicos. ¿Vale?, a alguien que no sabe lo que son los armónicos ni los inarmónicos. Bueno, pues descubres que esa persona, ¿vale?, aunque no sabe lo que es conceptualmente, toca un instrumento. ¿De acuerdo? Entonces, a partir, digamos, de ese proceso de diálogo y de descubrimiento de lo que cada uno conoce, pero cada uno desconoce el uno del otro, ¿vale?, pues surgen formas no normativas de hacer una aproximación para producir conocimiento, por ejemplo. O sea, son los caminos no normativos, ¿no?, para llegar a un conocimiento. Es parte, digamos, de una posición de nuestras mentes experimentales, pero que por un camino o por otro, y, por ejemplo, habiendo leído vuestros proyectos, ese tipo de educación normativa, aunque no la hayes verbalizado así, está, porque no es la norma de la construcción educativa en cada uno de los proyectos que habéis enviado. De cualquier manera, hay tal cantidad de normas de construcción educativa que asegurar que no es la norma de construcción educativa parece un poco arriesgado, ¿no?, porque a veces uno cuando se mete en asuntos de este tipo, pues se cree que ha descubierto algo, que ha visto alguna vía y luego te das cuenta de que es que hace montones de años que ya alguien lo había hecho, lo que pasa es que tú no te habías enterado. Entonces, bueno, yo de las cosas que hago, que algunas, pues son como raras. No me atrevería a decir que no son normativas en mi caso, en mi caso, ¿no? Digo raras porque, pues, son infrecuentes o son, no sé, no son comunes, un poco cuando lo he mostrado a compañeros, pues ha quedado un poco así, que se sale un poco de la norma, pero la norma es que es muy, no sé, está muy trillada en ese sentido. Bueno, la norma, si pensamos en normas convencionales que son muy estrechas, pues evidentemente nos estamos saliendo, estamos haciendo educación no normativa inmediatamente, pero, bueno, que me cuesta trabajo, me gustaría trabajo decir que alguna de las cosas que he visto son no normativas. Por un lado, ha habido una connotación que ha salido ya de distinción entre lo formal y lo no formal, entonces, digamos que nosotros, los que trabajamos en educación formal, tendríamos la normatividad, bueno, podríamos decir, por ejemplo, de los temarios, la lucha de tenernos que fijarnos a una serie de temarios o de ejercicios preestablecidos que un poco por comodidad asumimos, pero luego hay otras normatividades que son estas, las de la ideología, que ahí no nos escapamos ninguno. Quiere decir que ahí, también en lo no formal, obviamente, existe la normatividad de la ideología. Yo creo que sé que, que en parte tiene que ver con la doble línea que tú estás hablando, pero desde luego también con el posicionamiento del que se parta y con la experimentación y la posibilidad de fracaso, por supuesto, también de cómo se plantean esas prácticas y esas metodologías desde un posicionamiento concreto con unos objetivos que en el, en el, obviamente hay gente que se nos ha planteado antes, de hecho aquí, por ejemplo, en las lindes, no se ha partido de, de ceros, se ha partido, por ejemplo, de textos, ¿no? De gente que, que ha pensado en estas cosas antes. Y también hemos dicho que una de las preocupaciones que tenemos es qué poco de esas experiencias queda fijado para ir a, a un lugar donde, donde poder revisarlas, donde poder partir de los aprendizajes de, de esas experimentaciones, de qué funcionó, qué no funcionó, qué reflexiones sobre por qué sí y por qué no se han hecho antes. Y, obviamente, una de las cosas que tiene sentido de hacer con unidad es precisamente eso, hacer memoria, hacer memoria de la que, que podamos compartir y de la que sea generativa, ¿no? O sea, que, que en vez de llevarnos a, a una, a un bloqueo y a una desmotivación, nos lleve a, a seguir queriendo entender nuestras prácticas como unas prácticas que generen posibilidad de transformación o de, que, que, que obviamente es muy difícil decir, porque yo quiero hacer una práctica, eh, no normativa, voy a escaparme en todas las normas. Pues sí, porque los deseos no siempre se, se corresponden, digamos, con, eh, la, lo que conseguimos. Y yo ahí estoy de acuerdo contigo en que estamos hablando, en, digamos, con, 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 con mucha, pues con mucha capa de deseo también al, al, al abordar, eh, esta, este, no sé, como puzzle que hemos montado, ¿no? Pero sí es verdad que, desde luego, si no te lo planteas, está claro que caes dentro de todo lo que es la normativa que ya está ahí, ¿no? La normatividad y la organización de las prácticas que sabemos que nos lleva a lo que parece ser que nos trae aquí, que es no querer repetir. Sí, de todas formas, la normatividad para mí no sería un estado finalista, sino que es un, es una, es una, es una interrogación en torno a la normatividad, ¿no? Que no es la ley, sino que es esa, esa normatividad también ubicua, versátil, que está recomponiéndose, y entonces no es un estado finalista, sino sería más bien una, casi como una actitud de, de afrontar, ¿no? Algo así, como una interrogación que siempre se tiene que dar con el otro, porque si no hay un otro, la normatividad funciona. Entonces siempre desde el otro, ¿no? O otro profesor, otro estudiante, otro, otro que está, mira desde otro lado y entonces la normatividad se revela, ¿no? Entonces siempre es así un poco el juego. Yo quería hacer un comentario respecto a la comunidad educativa, lo que ha pasado ahí, que no sé si tiene que ver con lo que decías tú de la primera sesión, en aquella de la, del diagnóstico, y es que ha parecido tanto un malestar colectivo y una línea que va hacia un lado, sería como en negativo, ¿no? Como la rama negativa de la comunidad y el aspecto completamente positivo que va a pasar a continuación, ¿no? Sí, yo es, eso es culpa mía, pero bueno, un poco en mi línea, pero no es necesariamente negativa. O sea, un poco igual que hemos hablado de fracaso antes, al final el asunto está en qué haces tú con ese malestar, ¿vale? Bueno, que vuelvo un poco antes con lo de la, con el tema de la normatividad. O sea, curiosamente podríamos decir que ante este malestar y ante esta desmotivación, ¿no?, que aparecen aquí, pues hay dos soluciones o dos reacciones. La mayoritaria sería el llamamiento a la autoridad oficial, ¿no?, y el conocimiento como algo fijo, ¿no? Bueno, esa salida, primero, todos los días vemos en las salas de profesores que no, o sea, parece ser que no funciona, porque ese malestar va más, ¿por qué? Porque al final esto se centra aquí y esto es al de fuera. O sea, no hay reflexión sobre que es una acción ideológica la educación, o sea, no hay autorreflexión, ¿vale? Y esto es una autocrítica, como parece aquí. Bueno, parece que aquí lo que estamos planteando, lo que intentamos plantear es otra vía. Yo quería comentar una cosa antes por lo del tema de la autocrítica, porque hay una cosa que salió en vuestros, en vuestras respuestas todo el rato, o por lo menos ni cuatro o cinco que lo ponían, que era el tema del fomento de actitudes críticas, ¿vale? Que bueno, que también sería una forma de empoderamiento, ¿no? Pero que al añadir aquí auto, ya no está. Bueno, entonces, bueno, yo lo voy a poner aquí. Claro, y me gusta que lo pongas especialmente ahí, porque la actitud crítica es positiva y tiene que ayudarnos a ser felices, ¿no?, o a hacernos felices, ¿no? No, no hago para que no sea una pedagogía crítica que es un callejón sin salida, ¿no?, sino una pedagogía crítica esperanzadora, ¿no?, o empoderadora. Es que yo creo que ahí sí que ahora ya falta, yo lo voy a poner, porque no me puedo contaminar, ¿no?, pero ahí ya directamente este, para mí, tendría que estar completamente ligado con imaginarios, ¿no? La posibilidad del empoderamiento y la actitud crítica como posibilidad de generación de nuevos imaginarios por parte de nuevas posibilidades de deseo y de práctica y de... Nada, explicar un poquito mi propuesta ahí de libertad, autonomía, juego, que viene ahí la secuencia de ese bloque ahí pesado ahí de autoridad, ¿no? Y, no sé, pues, el empoderamiento, pues, está ahí la autonomía y me parecía que, pues, ahí encuadraba bien. Libertad, porque creo que en toda la práctica educativa, bien sea por parte del profesor o del educando, tiene que haber ahí un área de libertad, ¿no?, que si el educando no siente que... que es un poco libre de lo que está haciendo, pues, creo que no va a ningún lado lo que hace, ¿no? Eso va directamente a la autonomía. Y las cosas cuando se hacen con la autonomía, pues, pueden convertir en un juego. Y hay juego en el sentido como práctica artística, por ejemplo, que puede ser voce, puede ser reflexión, puede ser aprendizaje, porque al final estamos hablando de educación artística, ¿no?, y igual falta ahí práctica artística también, no sé, o como... que al final qué mejor hacer una práctica artística para entender todo lo que estamos hablando, ¿no?, que al final es por la práctica, que está ahí también, ¿no?, que podría hacer una flecha ahí de juego a práctica, no sé. Sí, y está muy cercana aquí la práctica. Práctica artística, no sé. Es práctica artística, es práctica en los estudios más... No sé, no sé. Yo iría cerrando ya esta fase en la que estamos, ¿eh? Hay que hacer un esfuerzo de condensar para poder luego trabajar más encarnadamente esto, ¿no? Sí. Pero hay que... Espera, espera un momento. Vamos a ver en cuántos, porque somos bastantes, ¿eh? ¿Cuáles dos? ¿Aquí cortamos o no cortamos? Sí. ¿Y aquí cortamos o no cortamos? Espera, sí. Sí, corta, corta, corta. Corta, ya. Voy a hacer unas líneas discontinuas, por ejemplo. A ver, ¿y cortando vosotros? A ver, que hay un corte por ahí. ¿Por la hora me corta? ¿Por la trilógica? ¿Por ahí? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver que vaya corte, cuidao, cuidao. O por aquí. ¿Y la serie discontinua? O por ahí. ¿Por la aso? 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 Por aquí, ¿verdad? Sí, por aquí. Pero. Pero, pero, pero. Ya hay que estar. ¿Por acaso? ¿Viste como negativo? También está ligado a la autoridad. Por aquí dicen, por aquí, ¿eh? Yo hago las líneas discontinuas para verlo. Sí, sí. Vamos a ver las posibilidades. Os cuento un poco. Ahora el ejercicio es como intentar condensar esto para trabajar por grupos, estas problemáticas o estas temáticas concretas, ¿no? Luego, si queréis, podemos volver a este panel y volver a hacer flechas o volver a reconectar cosas después de haber analizado a lo mejor los grupos semánticos, porque a lo mejor nos juntamos y vemos que una palabra sobra o que podría ir mejor a otra, pero de momento el ejercicio es, después de haber analizado todas las palabras y las conexiones que tienen a priori, e incluso haber expandido las dos que lo hacen todo uno, porque en realidad estamos hablando de educación, entonces es uno, ¿no? Ahora, intentarse acá, pues a ver cuántos nos salen, los dos, tres, cuatro o cinco o los que salgan, ¿no? Bueno, yo pondría hasta cuatro o cinco, ¿no? En torno, para que pueda hacer manejarle, trabajar con ellas ahora en grupos. Entonces, ya tenemos aquí una propuesta que sería todo este bloque, otra propuesta que lo divide en dos horizontalmente, entonces uno, dos. Lo más que digo es que este este tiene incluso, o sea, ¿no? Esto, conciencia, sí, como esta parte de la pregunta. No, 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 incluyendo la práctica. Incluyendo la práctica. Claro, la práctica. Ya, pero yo, la práctica también está demasiado pegada como para sacarla, ¿no? Yo, fíjate, yo creo que a lo mejor es más cortar como esta, por así, apoyendo la práctica, yo, ¿eh? Lo veo. Y para mí tiene bastante sentido esto, con esto, ¿no? Y aquello, no sé. Es que esto se me gusta todo ahora mismo. Mientras que esto sí se me queda por un lado y esto que os digo hasta aquí se me queda por otro. Pero esos son tres grupos que a mí me parecen poco para la cantidad de gente que somos. Pero lo cual en dos grupos puede tratar el mismo tiempo a dos. Quizá, eso es una buena idea porque al estar trabajando en dos grupos con lo mismo de manera distinta y a partir de experiencias distintas, lo que pueden... Yo creo que vamos a hacer seis grupos y que cada, o sea, en los tres temas se toquen dos grupos. ¿Cuántos somos, van a ser los grupos? Cuatro. Y seríamos en los cuatro, ¿no? Si son cuatro, no hay cuatro. Tocé. ¿Fuera ya alguien? Tocé. ¿Quince? Y diez, seis, siete, 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 nueve. Veinte. Somos tres, ya muero de cuatro. Claro. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estos tres bloques definitivos. Pero no sería lo suyo como visibilizar el criterio por el que estamos dividiendo. Vale, sí, yo creo que sí. O sea, vale. Lo digo por si ayuda, ¿eh? Porque igual ahí, que es parece, no lo sé, que es el primero que hemos hecho, parece que nos ha llamado a todos por la claridad. No sé si a todos o... O sea, es el que más fácil y estamos hablando... ¿Cuál es el? Sí, yo lo veo porque quizás es que haya un marco, un marco, o sea, a nivel de espacio común, ¿no? Comunidad, espacio común. Un marco donde ir metiendo otras categorías, o sea, la categoría, marco, o algo así. O sea, yo creo que es el que nos resulta más obvio porque las lindes es un poco lo que articula. Entonces, ese nos resulta como más, como un poco más transparente que los demás, ¿no? Porque las propias lindes es una formulación de ese deseo, de ese campo, ¿no? Claro, porque ahí, por ejemplo, ¿no? Que Marta ya relacionaba lo de libertad, autonomía, juego, con esta parte de confianza, paciencia y amor. Preguntarse un poco por qué. ¿Por qué se puede relacionar? Y ahí, o sea, en esa facilidad de hacer las divisiones. ¿Vale? No sé si me explica... Yo creo que todo el estadounidense está imaginando, eso, bueno, es simplificar radicalmente. Claro, es que le... ¿Quiénes? Eso es como un grupo de quienes, ¿no? ¿Quiénes están? Somos nosotros, es la comunidad. ¿Para qué? O objetivos, o algo así. Lo otro es como cómo o con qué, ¿no? O sea, yo lo veo así como nosotros, con confianza, con emoción, con paciencia, con director, con autonomía, con juego, con conocimiento, con reconocimiento, con experimentación. O sea, es una superreducción, ¿eh? Porque obviamente hay un montón más de cuestiones, ¿eh? Pero bueno, igual, como en esta línea de razonamiento, de división, para mí era ese razonamiento, por lo menos se lo estoy viendo todo el rato. No, pero igual sería interesante que lo apuntaras aquí como que hay cómol para ti. Porque hay muchas cosas que, por un lado, sería interesante poder dividirlo en dos grupos de trabajo, yo creo, ¿eh?, para tratar con más precisión distintos aspectos. Sin embargo, no veo cómo, no veo cómo, a lo mejor alguien puede proponer cómo podemos coger esto que, yo creo que es que estos dos grupos son súper claros. Son súper claros. Son súper claros desde el principio. Pero cómo podemos coger esta otra parte y generar dos grupos de trabajo que a la vez sean complejos, o sea, que no, que tengan algo que genere ahí cierta tensión también para que nos dé más juegos, ¿no? Pero sí que hay algunos conceptos, si nos parecen claves, se pueden duplicar, claro. Claro, esto ya no puede duplicar todos. Claro, si no entraríamos otra vez en... Es que es lo que diría que nos está costando. Pues, ¿cuál duplicarías? Claro, pues duplicamos... Hay una salida que no está hecha que viene desde el principio, me está sonando, que es aprender o aprendizaje, crecimiento, conocimiento, autonomía, como las palabras más destacadas, ¿no? Autonomía, juego, confianza... Eso es una... Eso va todo como... Yo creo que eso todo va unido, ¿no? Pero unido con mucha fuerza. Todos tenemos ganas de trabajar con todo. Yo lo pienso. Pero creo que para ser más productivo, es mi opinión, que... Trabajar en grupos más pequeños y a lo mejor dividir incluso artificialmente, ¿sabes? Es decir, bueno, hay seis grupos, o hay seis grupos más pequeños, y luego la apuesta en común, lo digo, porque si nos bloqueamos ahora el tiempo se está llenando. Entonces, igual, si trabajamos en seis grupos, aunque sean las divisiones que ya están más o menos... Vale. Yo a mí... Agrupadas, ¿no? 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 Es que más las colecciones estas que estamos tratando de hacer para... Van a salir en cada uno de los grupos sin quererlo. Entonces va a haber referencias comunes entre los grupos, que está bien, ¿no? Esta es la primera. El primer grupo, ¿no? Este es el primer grupo. Sí. El segundo sería... Hasta ahí. Hasta ahí. Y bajo por la derecha, ¿no? ¿Quién es donde he entrado? Sí, entra en el... Bueno, yo pensaba en los... ¿Entraba yo? Sí, entraba en los... Ya está. Y este es otro. Y llega hasta aquí. Y la derecha se queda para allá. Bueno, es la práctica. La otra parte es... Es el grupo que habéis pintado. Y aquí no. Un, dos. Un, dos. Tres. Cuatro. 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 Cuatro y otro. Cuatro. 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 no no todo lo expiendo no 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 esos dos son el cuatro no bueno entonces ahora en esta segunda parte vamos a trabajar más en grupos la idea es que de forma individual nos vinculemos a una de las palabras que hemos puesto antes que escogimos al principio de la sesión como algunos o muchos habéis puesto más de una os vinculéis a una porque están separadas en grupos distintos entonces esas palabras van a determinar un poco el grupo de trabajo en el que vais a estar entonces y luego ya empezaremos a trabajar ahora os comentamos entonces si queréis rehacemos los grupos no o hacemos los grupos ahora nos estábamos a poner físicamente y el 2 aquí y el 1 aquí a ver espera vamos a ver cuánto destacaba estos son los dos 3 si vosotros sois el 3 y aquí a los dos Victoria está en el 5 también yo he alumno yo he alumno pues ya está